La ley de movilidad no les cayó nada bien a los taxistas, una ley que pone fin a las malas prácticas en transporte y otorga apertura y democracia al transporte, lo que puso como energúmenos a los choferes, que con sus acciones afectaron a cientos de trabajadores, hoteleros y turistas, perjudicando con ello la imagen de Cancún y de Quintana Roo. Los taxistas se empezaron a agrupar entre Playa Tortugas y Playa Langosta en la zona hotelera de Cancún, alrededor de las 8 de la noche, por lo que impidieron el paso de vehículos particulares y autobuses, dejando a las personas varadas y sin poder llegar a sus destinos. Trabajadores de la zona hotelera tuvieron que caminar desde sus centros de trabajo y algunos, o la mayoría, manifestaron que es una injusticia este tipo de manifestaciones, ya que los mismos taxistas no quieren ofrecer el servicio y si lo dan, es de mala gana en unidades sucias y con una pésima actitud. Y ahora no conformes, perjudican a los cancunenses que salen de trabajar cansados y que tienen que caminar largos tramos. Esta manifestación también se dio en Puerto Morelos, Playa del Carmen, Chetumal y Tulum, en donde los taxistas se acostaron en el suelo en señal de protesta. ¿Y con esta actitud quieren que los apoyemos y usemos su servicio? Yo no lo creo.